Esta sí que fue una gran celebración. Se trata del cumpleaños de una abuelita que cumplió 110 años de vida. Pese a que sopló todas esas velas, dice que todavía es una chiquilla. ¡Que los cumpla feliz! Con corona de reina y aplaudida por toda su familia, la señora María apagó las velas de su cumpleaños 110. La celebración fue multitudinaria. Sus siete hijos, 48 nietos, 78 bisnietos y 10 tataranietos llegaron a su casa en Pichidegua, en la sexta región. Un gran asado los estaba esperando. Después de haber vivido en tres siglos, se toma las cosas con humor. Nació el año 1899 y de su juventud aún guarda varios recuerdos. ¿Cuántos polos los tuvo? No los alcanzo a contarlo. ¿Tiene alguno todavía o no? ¿Ah? ¿Alguno todavía? No, ahora después de vieja no tengo ni un pololo. Pero no se amarga. Dice que su familia es todo para ella. Casi nadie entiende la mamá a esta edad. ¿Se emociona usted? Así que yo la cuido aquí. Es una enfermedad que tuvo una bronquionormonia que el doctor le daba tres días. Después le daba diez y al final, gracias a Dios, se levantó y usted la ve como está todavía. Doble razón para celebrar. Quise reunirlos a todos hoy día porque es una fecha muy especial. Es un privilegio tenerla junto a nosotros. Imagínate que nadie puede contar esto de tener su bisabuela viva con todos estos años. Así que no, bien, súper bien. ¿Cuántos años tienes? De siete. ¿Y la del tataranito más grande? ¿Qué te parece que ella esté viva? Bien. Tan buena estuvo la fiesta que algunos invitados incluso tuvieron que dormir siesta. Por eso la abuela María dijo que los años siguientes repetirá la celebración. Me quedo rata. ¡Esto, cara! ¡Esto, cara!